El señor Berlusconi, desde luego mis condolencias a su familia y a sus amigos, respetuosamente, pero entiendan que la disparidad del proyecto político que representó a lo largo de tanto tiempo el señor Berlusconi no adolece de mi compasión y es más, muestra la disconformidad con el mismo. En este sentido, obviamente, descanse en paz y el respeto a las familiares y a sus seres queridos. Gracias por ver el video.